Hola, soy la doctora Manuela Alegría del Ángel del Sendiu. Les voy a hablar de la negociación en cuatro pasos. En lugar de responder con conductas violentas, emplea esta estrategia de la siguiente manera. 1. Identificar el problema. Un factor clave es no asumir que la pareja es el problema. Debe haber otros motivos o tal vez factores externos que puedan generar el conflicto. 2. Descubrir lo que tú y tu pareja quieren. Para ello, requieren un diálogo abierto, claro y directo. 3. Crear y evaluar alternativas de solución. Usen su creatividad. Tú y tu pareja pueden generar una lluvia de ideas con varias alternativas. Enlisten una serie de ventajas y desventajas por cada una de las alternativas de solución. 4. Tomar una decisión. Elijan aquella alternativa que tenga mayores ventajas para ambos. Si ambos se sienten cómodos con esta solución, es hora de ponerla en marcha. Pues bien, realizando estos sencillos pasos, comienzo por mí.